Eres tan hermosa como una rosa, pavosa. ¿Qué p***? ¡Una mierga! Quisiera meter mi resbalosa cosa por tu apestosa cosa. ¡Qué asco! ¡Oh, my God! Si tú me amas como yo te amo, ¿por qué no nos juntamos por donde me amos? Si se juntan los mares y los ríos, ¿por qué no juntamos tus calzones con los míos?